El Jimi Hendrick del acordeón. Su nombre nos remita a los sonidos más profundos del ser misionero y sus dedos, que acarician la tecla del acordeón, emiten las notas que nos identifican como habitantes de esta tierra roja. El chango espaciú es una de las principales expresiones musicales de misiones. Tan virtuoso como curioso, hubo un día en que dejó de ser el chango, se convirtió en el Jimi Hendrick del acordeón. En la década del 90, la banda Divididos incorporó al misionero en una versión vertiginosa del tradicional chamamé, el toro. El tema fue un éxito entre los fans, que lo adoptaron como detonante para el pogo. Este éxito hizo que Espaciú fuera invitado a varios recitales de la banda porteña. Invitado no solo como el chango, como aquel joven que en pleno desiguase neoliberal expresaba una renovación en el folclore de la Argentina profunda, sino como algo más, como el Jimi Hendrick del acordeón. ¡Que suene maestro!